Yo en el proceso, las cosas que haría, las que tú querías Y tenía intenciones, te lo merecía, no de explicaciones Que pa' mí sería un justo, sería un placer Me dices si te gusta lo vuelvo a hacer ¿Qué va a hacer? El tiempo no voy a perder Baby yo espero, ese culo tiene poder Que yo ve lo que tú digas Siéntelo en la barriga Porque si no, me voy con tu amiga Y tú me conoces, el dominio nido